A través de la columna de Flor Rubio nos enteramos que Mauricio Mancera anda muy enamorado. Ya toda la producción de El Hormiguero lo cachó en la movida, ya que está enamorado de una dama misteriosa para la prensa que también trabaja en Azteca. El rumor que se ha corrido es que se trata de una chica de producción, pero a Flor Rubio dice textualmente le dijeron que no, que es una compañera que comparte cuadro. No me contaron el chisme completo, pero atando cabos la única mujer con la que Mau comparte créditos es la novel Adriana Ron en la sección Ariana te aliviana. Así que posiblemente ya sea quien tiene el romance con Mauricio Mancera. Si quieres recibir la información del mundo de la farándula, los deportes y los espectáculos, suscríbete al canal. Es gratis. Da clic en suscribir y al momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial. Suscríbete.